a ver que hay por aquí la idea sería ir hacia... un momentito voy a mirar el mapa me voy a poner el mapa delante porque así la verdad es que se hace bastante complicado a ver tenemos que ir hacia Pusta el problema que es Denoche entonces al ser Denoche es bastante más complicado que podamos orientarnos en condiciones así que vamos a intentarlo estaba en una base militar que hay justamente al norte de de Electro he pasado por una carretera hacia el norte se pasa por una enfermería y se llega directamente a una pequeña base militar que era la anterior a este directo y ahora vamos a atravesar el bosque a ver si podemos llegar directos hacia el pueblo que os he comentado hacia Pusta que allí hay una fuente podemos llenar la botella y demás pues creo que sí, la tenemos un poco vacía hostia y este error ¿y eso? ¿no puedo correr o qué? uff vaya bug ¿no? esto creo que es problema del server bueno no se ve absolutamente nada no sé cómo lo estaréis viendo ahí en el directo pero yo apenas veo y la verdad que tampoco tampoco veo usar ninguna bengala ni nada que haga luz porque como nos pillen nos van a reventar el culo entonces a ver tenemos que ir un poquito más hacia el norte creo según si si la orientación no me falla un poquito más al norte esta noche está cerradísima hay noches que que hay veces que se ve algo pero ahora es horroroso o sea ahora mismo un enfrentamiento me revienta o sea a mí ya cualquiera supongo a no ser que me toque un friki que solo juegue en servidores nocturnos y lo que me mata es no poder correr tío eso es lo que me mata puede saltar tampoco puedo tampoco joder de mierda de servidor tío a ver si esto lo arreglan con lo de con lo de la actualización pues aquí si pasa alguien alrededor mía unos 10 metros no lo veo nada aquí no voy a entrar wow aquí no se ve nada no sé si por allí he visto alguna casa tío pero no sé qué carretera es esa o sea esa debería ser la carretera de Pusta pero no sé si está por el norte o por el sur no sé qué carretera es esa la que tenemos aquí enfrente no sé qué carretera es a ver ah oh no no puedo hay alguna manera de desequiparla o no ah sí ahí ahora sí vamos un poquito más rápido de hecho incluso podemos ir comiendo un poquito por el camino y así nos vamos hidratando y comiendo y ahora vamos a ver si se ha quitado el bug porque tío no se ve nada ¿puedo correr? no ¿por qué no puedo correr tío? aquí tomo una bebida para allí eso es una casa ¿no? ¿será eso tío? ¿será eso Pusta? si es Pusta nos hemos ido hacia el sur en el norte de Pusta yo en el mapa no veo no veo otra ciudad cercana y desde Pusta tenemos que coger una carretera totalmente recta hacia la izquierda ahora de todas maneras lo vamos a ir viendo vamos a comernos otro champiñón gigante de un kilo a ver sí, yo creo que eso es Pusta ¿no? oh no tío es que como no se apusta estoy súper perdido no, mejor de allí hay más casa a ver vale, de todas maneras Pusta es muy pequeño hostia, va fatal vamos a sacar arma tengo el M4 con con por 4 hostia hace la animación realmente mal vale, sí esto es Pusta me suena muchísimo cada vez que voy a hacer el M4 paso por aquí desde el sur así que sí esto es Pusta ahora vamos a entrar en algunas casillas aunque tampoco tengo mucho interés quizás en comida pero tampoco tampoco es que me falte nada más no hay nada vale, zombies ahí vale, esta carretera es muy es muy de zombies que hijo de puta vale, sé perfectamente donde está la fuente y lo malo es que tenemos que coger por la carretera esa hacia la derecha es lo único malo y esperemos que no haya nadie por aquí o al menos que no haya nadie campeando esa fuente de agua pero la verdad es que voy bastante bien ahora vale, zombie ahí voy a intentar evitar la carretera vale, la fuente estaba por aquí en esta casita creo que estaba aquí pues vaya mierda de servidor va fatal vamos a beber un poco y vamos a llenar las botellas de agua aunque tengamos bastante agua tenemos las dos ollas y aparte dos botellas de agua aunque las botellas más que nada las quiero reciclar para para silenciadores y encuentro otra arma más bueno y aquí tenía aquí tenía un silenciado para la KM tío y no he cogido la KM antes la he visto pero no la he cogido error vale vamos a ver otro poquito más ahí está mira una latita de las que no hace falta abrirla con con cuchillo ni nada esas son las que me gustan os he visto hay un mato raro moviéndose un poquito raro vale ya hay que seguir esta carretera simplemente para ir directamente hacia hacia la izquierda del mapa sin desviarse ojo vamos a repararlo un gorrito militar aquí que no me sirve y nada vale esto vamos a coger por si nos encontramos una SVD que normalmente yo me las encuentro en mal estado normalmente zombie a la derecha no puedo correr no puedo correr y por peso creo que no es yo creo que por peso no es yo creo que es el servidor que va bastante bastante mal no hay nada ahora no puedo saltar esto es de chiste pues nada vamos a coger esta carretera ahora es un larguísimo camino hasta que nos tengamos que desviar por dentro del bosque tendremos que andar no sé si unos 10 minutos más o menos o incluso un poco más es lo único que hay que hacer ahora mismo seguir la carretera y en esta carretera se encuentra con otra pero que viene desde atrás que ese camino no hay que cogerlo y después esa carretera se divide en dos si cojo hacia la derecha iría hacia Mogilevka y si cojo hacia la izquierda cogería como para Dubki que sería hacia el sur pero a mitad de esa carretera tendría que tirar hacia la izquierda del mapa hacia Nadez Dino Nadez Dino como se llame pero por dentro del bosque entonces vamos a andar bastante tiempo y Zelenogorsk yo creo que en este capítulo no lo vamos a ver pero en el siguiente sí en el parche también han dicho algo de de la oscuridad de la noche no sé qué es lo que van a hacer no sé si lo pondrán un poco más cerrado la noche y con cerrado me refiero a más oscuro porque es verdad que a pesar de ser oscuro y no verse la luna se ve bastante bien o sea a ver si me explico se ve poco pero se ve bastante bien para que no se vea la luna hay mucha iluminación sin haber luna entonces no sé si es eso a lo que se refieren no sé si si quitarán más iluminación no tengo ni idea pero han dicho algo literalmente como que que no tiréis las bengalas que las vais a necesitar a ver si hay aquí algo ole tío fijaros fijaros es que no se apenas se ven los troncos y esto siempre se buquea tío que apenas se ven los troncos en la oscuridad se confunden muchísimo los árboles con con el cielo vamos de hecho de hecho es que no se ven los árboles o sea las hojas de los árboles ni se ven que brutalidad tío eso sí en estos servidores hay muy poca gente los servidores nocturnos pero también os quería traer un servidor nocturno porque si nos metemos en un servidor de 50 personas es de día la gente no se mete en los servidores nocturnos de hecho en este servidor hay poquísima gente o sea somos somos cuatro pero era para traer algo de variedad también al canal todavía no nos hemos encontrado con el primer cruce que el primer cruce no hay que cogerlo y el siguiente cruce está el doble de lejos a ver me echarle un vistazo al mapa para ver por donde voy a ver vale el siguiente cruce tiene que estar cerca supongo hay como una especie de casa pero no tengo el más mínimo interés en entrar uy el más mínimo interés en entrar y el cruce debería estar bastante cerca ¿eso qué es? un tronco vale es muy difícil que nos encontremos aquí gente demasiado difícil si nos lo encontramos sería muchísima mala suerte aquí he visto algo aquí ah no lo puedo coger vale pues mira hacemos una cosa hacemos esto y hacemos esto listo deberían meter también alguna actualización mira este es el cruce hemos llegado ya al primer cruce y lo que os iba a comentar deberían meter algo también de la actualización sobre enfermedades para encontrar también más epinefrina deberían poner algo más también en relación a la salud del personaje porque ahora mismo estamos mojados pero es que nos va igual estar mojados y lo normal sería meternos en una casa hacer una fogata y entrar en calor porque eso es otra la temperatura las bacterias y el símbolo de de estar mojado no sirve de nada al igual que las cosas o sea si nos vamos al inventario vemos aquí por ejemplo lo primero que nos encontramos esto no a ver aquí la mochila por ejemplo pone drenched pone que está mojada pero es que no nos sirve es que es un detalle totalmente absurdo porque no nos afecta en nada que aquí en la oscuridad cualquier cosa puede ser peligroso me encantaría es que hay un servidor oscuro pero con muchísima gente no así así cuatro personas no nos vamos a encontrar la vida ahora mismo lo más cercano que tendríamos creo que sería Mojilevka que está un poco más hacia adelante y el norte porque Pusta ya está bastante lejos ya hemos llegado a la mitad del camino hacia el siguiente cruce pues es que aquí si se acerca alguien es que no se ve es que no se le ve vale este es el cruce no este no es el cruce acortaría camino por el bosque pero es que me voy a perder del tiro si me he perdido antes con Pusta imaginaros ahora vamos a comer otra vez y así liberamos también un poquito de espacio del inventario una latita y después la manzana el inventario también le van a trastocar en la actualización no sé si le van a poner un poquito más rápido le van a optimizar un poquito más porque cuando te metes en el inventario bueno ahora no no sé si es porque hay poca gente ah mira ahora si puedo correr no sé si es porque hay poca gente en el servidor pero ahora va bastante rápido antes no era así tengo muy pocas cosas tengo muy pocas cosas en el inventario me falta el chaleco creo a ver si encontramos un chaleco cuando lleguemos a Celeno que no nos va a permitir correr pero nos quitaremos de encima algo supongo que un par de ollas que llevamos tres con una olla sirve bastante y las botellas igual a ver ya queda poco para el cruce cuando vemos el cruce tenemos que ir hacia la derecha nada hacia la izquierda perdón madre mía vale aquello es Mojilevka aquello que veis allí ah no 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 estas son un par de casas de la carretera que va hacia Mojilevka nosotros tenemos que ir hacia allá hacia esa carretera de ahí y ahora en esa carretera a la mitad más menos tenemos que ir hacia la derecha pero hay un camino es el camino el que hay que seguir no hay que meterse por mitad del bosque voy a frutales o sea yo no sé como lo estaréis viendo vosotros yo he tenido de hecho he tenido que apagar la luz del cuarto pues es que si no no veía tengo que estar totalmente a oscuras para ver al 100% lo que te permite ver la pantalla a ver ahí mostraremos por encima de de Cherno más o menos estamos en el norte de Cherno hay un bosque entre Cherno y donde somos nosotros yo no sé si me he saltado el camino que como apenas se ve y esto creo que es un camino de tierra lo que hay que coger que putada tío espero no haberlo saltado si no hay que girar hay que girar otra vez hacia atrás ¿ese es? creo que es ese yo creo que sí que es este aquello es una enfermería que no tengo el más mínimo interés en ir tampoco allí vale vale después al final de este camino ya hay que meterse en el bosque ahí vamos a tener otra vez problemas por ahí no veo movimiento y el camino que quiero coger o sea el destino que he elegido yo es no sé si la quitaron pero no vi ni helicrashes ni nada o sea no vi nada ya no solo la SVD sino es que ya no vi los helicrashes y también hay aquí una base militar junto a la ciudad que esa creo que es la mejor que hay porque en caso de tiroteo te puedes meter entre los edificios y puedes jugar un poco con las coberturas pero en una base militar tocha como sería la de Kamensk es bastante complicado sobrevivir no sé si me he perdido no sé si me he perdido es que recuerdo que me tenía que meter para el bosque pero no sé cuándo sé que tenía que seguir recto sé que habían dos desviaciones pero que tenía que seguir recto entonces no sé creo que es más adelante sí, creo que es más adelante ahora van a haber dos desviaciones de una hacia la izquierda otra hacia la derecha y yo tengo que seguir recto recto por el bosque y llegaría directamente a Nadez-Dimo sí, sí, aquí es veis este cruce y esta carretera que va hacia la derecha pues tenemos que seguir recto ahí, por el bosque y una vez que salgamos del bosque nos encontraremos con la ciudad siguiente y allí ya la vamos a dejar y en la siguiente ciudad hay una fuente y creo que hay una comisaría creo, ¿eh? en el mapa yo no tengo puestas las comisarías pero creo que hay una tampoco quiero tampoco quiero girar mucho el Yachty porque aquí cualquier mínima desviación de ángulo te envía a tomar por culo de lejos del sitio al que tú querías ir o sea, aquí la orientación cuenta muchísimo sin brujo la cuenta muchísimo y es como a mí me gusta la gente que usa brújula ¡meh! ¡meh! esto es lo que cuenta guiarte en la oscuridad a través del bosque madre mía aunque aquí orientación poca, ¿eh? porque no se ve nada ahora ya hay algo vale, creo que estamos llegando creo que el ángulo que estamos teniendo es correcto sí, ahí está la decimos vamos a sacar arma ¡buah! brutal, ¿eh? simplemente brutal, tío ¿qué es esto aquí? ah, vale pensaba que estaba flotando aquí una latita ah, no la puedo coger vamos a intentar oír todos los sonidos no vaya así que haya gente por ahí y también puede confundirnos el sonido de la lluvia a ver aquí nada vale, mira justamente tengo ahí todo esto así que fuera esto ahí y esto y esto para adentro teníamos dos dos kits de reparación de arma dos no sirve para nada y la asunta aislante igual teníamos dos una fuera vaya tirón vale voy a coger esto y el otro día subí un vídeo a YouTube de cómo iluminaros en la noche vais a ver ahora todo lo que ilumina esto o sea, es que se os va a ver desde lejísimo vale, en Adestino creo que es aquello estas son un par de casas que hay un poquito apartadas pero yo creo que el pueblo realmente es este vale, mira, a ver mira, mira se nota muchísimo aunque también te ayuda un poco pero te ayuda más realmente a que te cojan a que te vean que brutalidad tío a ver vamos a hacer esto aquí pues estamos haciendo el pargueta me ha pegado un susto de cojones fijaos fijaros lo que alumbra vale, en la siguiente casa que entré vamos a irnos a quedar ya manzanita 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 no lo puedo coger me cago con perdido dios aquí no hay nada nada vamos a cerrar aquí la puerta y ya está segundo kit nada cerramos y nada vale vamos a dejarlo por aquí y ya el próximo día seguiremos el camino gracias el camino